¡Suscríbete al canal! ¡Buena, buena, buena! ¡Está nervioso, está nervioso Alan! Sí, a ver... ¡No, al regresar para el natural! ¡Venga! Sí, porque ese sniper... ¡Nada, nada, nada! ¡No, sí se ve que puede! Dale, 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 dale! ¡Cuante, cuante, cuante! ¡Vale, dale, dale! ¡¿Puedes Alan?! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Uy! Yo sabía, confiaba en Alan. ¡Nunca lo dudé! ¡Y eso! ¡Que quede grabado! 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 ¡No lo dudé!